...no se encuentra, has quedado en el ayer, hoy te estamos recordando pues mi querido viejo, aunque estabas algo viejo, tenías mucho que dar a ver, y te vamos a comprender con el fe y el afán, y con ese creollo titano, me la entiendo en forma genuina, a la voz bien correntina, que por siempre recordarán. Bien, se va el miguelito señores, todos preparados estamos, el hombre de Melucuyá, está en el coquito señores de la marca, del Zajucay, los parenqueros trabajan de la misma forma que las miradas del cuerpo del jurado, revisadores de escuelas, de la gente del seguro, de la gente de la Maroma, de Paco Saavedra, de todo el equipo, grande de trabajo, del Bepi Gómez, del lindo Zalbaña, autorización, se viene la suelta, se no arrancó, está Miguelito Peloso, mirá que linda nota, lo va a tratar de acompañar firmes, que lástima, y ahí estaba el coquito, y nos pone despierta cero, al jinete Miguel Peloso. Nos vamos juntos mi hermano, con Peloso que se fue, pero se encuentra de pie, con las espuelas vaquianos, un joven y un veterano más por hondo, que volverán, quedará como un refrán, una copla que se empaña, payadores de campaña, Eduardo junto todavía, vamos todavía gracias a los payadores.